¿Hay aulas que están en condiciones de dictarse clases? Tanto el vocal gubernamental como la coordinadora regional dan la garantía de que la escuela está en condiciones para su normal funcionamiento. No hay pérdidas ni fugas de electricidad, no hay peligros de derrumbe, que es lo que declara en un informe el secretario de Obras Públicas, el señor Luis Martínez. ¿Cuál es la parte que tiene problemas? La parte que tiene problemas es lo que sería la sala de plástica, de música y la sala informática del diurno y la sala informática del nocturno. Esa zona quedó toda clausurada, la encintaron y bueno. Igualmente hay padres que no tienen garantías suficientes, por eso ¿qué decisión han tomado aquí luego de la reunión? Sí, es una decisión personal en la cual dijeron algunos papás de retirar a sus hijos del establecimiento e ir a reclamar a la delegación, a la coordinación, como para que le den una respuesta en mayor seguridad. Hoy uno de los padres subió a un aula y contaba que vos estuviste... Nosotros entramos, yo tengo la filmación acá en mi teléfono, el aula se está cayendo, literalmente, entramos al aula, el aula que es... Bueno, para eso se pidió una revisión del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero recorrió y determinó que no había riesgo en esa zona. Por ahí nosotros observamos todos los techos, le pedimos al ingeniero de Obras Públicas que nos diera un informe sobre algún riesgo cierto de la estructura de la escuela, con lo cual nos dijo que no había ningún riesgo de la estructura, salvo esas dos aulas o cuatro aulas que están afeitadas por el temporal. ¿Sabes lo que pasa? Que acá el tema es entre el cielo raso y la membrana, teniendo todo el cielo raso abajo. Eso es porque queda la humedad entre la membrana y el cielo raso. Vos vas, mirás arriba, sí, todo perfecto. Levantá la membrana, ve cómo está, todo húmedo. De esta información que yo les estoy dando, hay un informe del Ministerio de Obras Públicas. Pero ellos tendrían que agarrar la membrana, haber sacado un poco de membrana y haber fijado cómo está la humedad. Entonces, bueno, esto lo vamos a agarrar, lo vamos a sacar todo nuevo, lo vamos a poner todo nuevo. Nosotros estamos en la escuela, nos dicen que la escuela está para dar inicio a partir del día de hoy en el dictado normal de clase. Está el compromiso de que tienen que seguir trabajando, la zona clausurada hay que arreglarla completamente. Es normal que los padres tengan este temor y que tomen las medidas que crean conveniente.